El gestor de proyectos es la columna vertebral de cualquier proyecto, desempeñando múltiples roles esenciales para su éxito. Como iniciador, define la visión del proyecto, establece objetivos claros y pone en marcha el proyecto desde su concepción. En el papel de negociador, trabaja para alcanzar acuerdos con partes interesadas, equilibrando expectativas y recursos disponibles. Como oyente, está atento a las preocupaciones y feedback de su equipo y stakeholders, asegurando que todos sean escuchados. En su rol de entrenador, guía, motiva y apoya al equipo para alcanzar su máximo potencial y superar obstáculos. Como miembro activo, no teme involucrarse directamente en las tareas, trabajando codo a codo con su equipo. Finalmente, como facilitador, crea un entorno donde la comunicación es fluida y se toman decisiones de manera eficiente.